Perdí todo. Absolutamente todo. Estuve en 20 minutos, escucho todo mi placer, tres años de trabajo, perdí muchas cosas en mi casa también. Pero absolutamente todo. No sé qué pasó en realidad. Me llamó una vecina a las siete y media de la tarde, yo estaba en una reunión en el grupo de trabajo. Y yo estaba en un grupo de cosas. Seguí a mi casa y me sentía en el correo y era de dejar como el suelo me expluyó. Todo. Y yo era conmigo, la padre me quedó. Y yo era el tío que también yo era conmigo, era el tío. Hubo una situación supuestamente, yo no sé de qué, no sé. En realidad estamos sentiando, estamos empezando a ver cosas en una parte del piso que está, me parece como que el tío que fue ahí. Yo tenía una paga eléctrica, puedo decir eso, no lo sé. En realidad sí fue lo que pasó, no sé. No sé. Es porque leía todo el desenlace, no sé, la exposición a nadie se me lo hacía. La exposición de la cuenta de la gente. Había mucha producción acopiada. Sí, yo tenía todas las entregas para los colegios, para crear esta mazana. Y bueno, obviamente yo tenía tela, huesos, yo tenía todo lo que tiene una fábrica textil, y yo rayos de tela que tenía para colegios. En estos años obviamente yo no trato de impartir para tener reserva y para salir todo. Todo. Según yo, mi salud fue mis centímetros, mi primer centímetro, mi vida lo que quiero. Todo.